Atención, en un centro comercial ubicado al norte de Valledupar fue capturado Álvaro Montero Montalvo, alias el Papa Montero o el Calvo, señalado de pertenecer a una organización de traficantes de cocaína que delinque en los departamentos del Cesar, La Guajira y Magdalena. En Valledupar fue capturado por la Dijín el Papa Montero, quien es pedido en extradición por narcotráfico cuando se encontraba conversando con unos amigos en un establecimiento del centro comercial Guatapurí de la capital del Cesar. Cabe recordar que su nombre comenzó a sonar con insistencia en la ciudad cuando algunos medios de comunicación publicaron fotografías de eventos sociales en las que él aparecía al lado de autoridades del Cesar y de familiares del exjefe paramilitar Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, exjefe del bloque norte de las autodefensas. Las investigaciones en su contra indican que haría parte de una organización de traficantes de cocaína con influencias en los departamentos del Cesar, La Guajira y Magdalena, que tendría conexiones con el exjefe para del bloque norte. Supuestamente el Papa Montero sería el responsable de coordinar todas las finanzas y la logística de la organización. Según las autoridades supervisaba el arribo de los cargamentos de cocaína a La Guajira y hasta el embarque en las lanchas rápidas o aviones hacia países como Venezuela y sitios de Centroamérica o Islas del Caribe. La policía asegura que tiene estrechas relaciones con miembros de gremios y de sectores de la política del Atlántico y del Cesar, en particular de Bachedupar. Alias Papa Montero había sido capturado en el año 2008 cuando se encontraba en un sector exclusivo de Barranquilla. Aún no se sabe cuándo será enviado a Estados Unidos. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.